Hola, hola a todos, qué alegría estar de nuevo conectada con ustedes en el programa En Casa Aprendemos con Buen Comienzo Hoy es un día muy especial porque tenemos la celebración del Día del Profesor Entonces aprovecho para enviarle un saludo a todos los docentes de Medellín A todos los docentes que están conectados A todos los agentes educativos de Buen Comienzo Feliz Día del Profesor Y por eso nuestro programa el día de hoy va a estar enfocado precisamente a este tema A la celebración y al Día de los Profesores Y para iniciar nuestro programa quiero que veamos el saludo que nos envía la Secretaría de Educación de Medellín Alexandra Agudelo En la Secretaría de Educación de Medellín estamos muy emocionados por el día que se avecina Este viernes 15 de mayo es el Día del Maestro El día de más de 12 mil personas comprometidas con la educación durante estos tiempos tan retadores Su creatividad, su compromiso y vocación han sido protagonistas durante estos días Alejados todos de las aulas de clase Nos han llegado sus imágenes compartiendo todo su conocimiento a través de estas pantallas Y acompañando a los más de 400 mil estudiantes de nuestra ciudad Creamos un espacio virtual para ustedes, maestros, maestras, héroes Pues la distancia nos era un impedimento para permanecer unidos Conéctense este viernes desde la 1 y 20 de la tarde por nuestro canal de Facebook Nos encuentran como Secretaría de Educación de Medellín Y desde allí les espera arte, humor, música y mucha diversión Los esperamos Con el numeral, gracias maestro Todos nos vamos a unir el día de mañana viernes Felicitando a nuestros docentes Recordando esas experiencias Porque todos, sean niños, jóvenes, adultos Tenemos como esos maestros que nos han marcado la vida Que nos han, digamos, potencializado Que nos han proyectado el futuro Y todos tenemos mucho, mucho que agradecerle a todos nuestros docentes Entonces, numeral, gracias maestro Y etiquetan la foto para exaltar la labor que realizan todos los docentes Desde cualquier parte del mundo Bueno, y ya tengo mi primera invitada en este programa Se trata de Laura Domínguez Laura, bienvenida Qué rico que estés con nosotros Acá en Casa Aprendemos Muchas gracias Bueno, con usted vamos a tratar un tema muy interesante Y es que ya se avecina Es más, este fin de semana vamos a tener la Feria Popular Días del Libro ¿En qué consiste esta feria? Bueno, esta feria es una de las ferias que hacemos dentro de los eventos del libro Era la feria que se hacía usualmente en Carlos R. Estrepo Pero como este año nos estamos pasando a la virtualidad Entonces tenemos como esta nueva propuesta que esperamos que disfruten un montón Para eso creamos un mapa virtual de Carlos R. Estrepo Y ahí vamos a tener como las actividades que siempre hemos tenido en los días del libro Entonces va a haber charlas, va a haber talleres, va a haber hasta concierto Va a haber un montón de cosas que ustedes pueden visitar y conocer a través de esa plataforma virtual Bueno, esta vez no van a ser solo dos días, sino que vamos a tener tres días de feria virtual ¿Qué días va a iniciar? ¿Cuándo arranca todo? Sí, esa es una cosa súper importante este año y es que decidimos añadir un día más a la feria Va a ser este viernes 15, 16 y 17 Vamos a estar desde las 10 de la mañana con programación hasta las 8 de la noche Y también hay una cosa muy buena que nos trajo también como esta virtualidad Y es que vamos a poder asistir a toda la programación O sea, lo que usualmente era de manera simultánea y no nos daba para estar todo el tiempo Esta vez sí vamos a poder acceder y estar toda la programación seguida Bueno, en la casa los papás y los cuidadores deben de estar Bueno, yo quiero asistir, ¿cómo hago? ¿Qué van a encontrar los niños y niñas de Medellín? Y por supuesto también como los papás para que se animen a ingresar Y también como el link, ¿cómo hacen todo el proceso para ingresar y participar de esa feria virtual? Listo, hay dos formas que pueden ingresar Una que es como la que queremos que ustedes conozcan Y es la plataforma virtual para días del libro que es días.fiestadelibroylacultura.com Ahí ingresan y van a encontrar el mapa virtual que te estaba comentando Y se van a poder mover, es un mapa interactivo Donde ustedes van a poder ingresar según lo que estén buscando Las actividades principales para los niños y las familias en general Están en Jardín Lectura Viva, en el Cuentódromo y en el Salón del Libro Infantil y Juvenil Entonces si ustedes dan clic ahí, entran y se les va a abrir como una pantallita Donde están todos los talleres en vivo, ¿cierto? Pero también pueden ingresar desde el canal de YouTube de la fiesta del libro y la cultura Y ahí vamos a estar en transmisión todos los tres días presentando los talleres Bueno, entonces tenemos como el mapa de esta zona de Medellín El mapa es como si yo estuviera realmente en la zona O sea, muestra las casitas, los lugares, las calles Entonces los niños, eso me gusta mucho porque los niños por supuesto Con el computador y desde el celular también es fácil tenerlo Van a poder como navegar y conocer esta zona de la ciudad de Medellín Y pueden dar clic Por ejemplo, si yo quiero que me lean un cuento Encuentro en ese espacio virtual donde darle clic Y que me lean el cuento y yo sentarme a escuchar con mi hijo Sí, eso depende también como de la programación que tenemos Entonces si va a haber un espacio, digamos está el Cuentódromo por ejemplo Que es los tres días al mediodía donde es de narración oral, de historias Entonces ahí si ustedes quieren escuchar historias nada más Ese espacio es particularmente para eso Si quieren por ejemplo asistir a los talleres Están desde las 10 de la mañana y a lo largo del día Entonces según la programación que ustedes encuentran en esa página que les dije Se pueden conectar y escuchar los talleres, hacer actividades O como dices leer un libro, etc. Bueno, Laura, ¿qué le parece si le invito a que veamos un video que nos preparó Amelie Araque? Sobre cómo hace la separación de residuos en el hogar La visita Le vengo a decir que ellos están empezando mi experiencia Y primero lavamos las botellas de plástico Tanto porque se viene el jabón Y se cierra la llave porque también hay que ahorrar el agua Sacúden las botellitas ¿Cómo es que sacúden las botellas? Tape la botella por encima No, con la manito Y sacúdala Sonico, usted también Nosotros preparamos el material que es esto Es cartón Es cartón Está bien Esto es plástico Plástico Más plástico Plástico Orgánico Orgánico Sí Plástico Y ese cartón ¿También? Sí Sí Es cartón Cartón Y esto también es el cartón Profelín No Siga, continúe lo que le estaba contando Hola, Profelín Le vengo a decir Lo que ya Profelín Ya Ya voy a Orgán Tirar esta basura A esa casa Reciclaje Reciclaje Entonces Se la voy a dar A Lidia La señora De reciclaje Bueno vaya pues ¿Cómo empaca usted el reciclaje? ¿Cómo empacamos aquí el reciclaje? Bien Esa bolsita no a mí ¿Qué? La bolsa negra no Sí que la necesitamos para otra cosa Profelín Nosotros siempre separamos las cosas Profelín La voy a A A echar esto En esta bolsa negra Ese es cuál ¿El material qué? El material que le Orgánico Orgánico Y ese sirve para hacer abono Abono ¿Para eso no abre? Sí, eso sí cabe Cabe empacar el cartón Así es que se logra la educación ambiental Desde muy pequeños Aprendemos y les enseñamos A los niños y niñas A cómo se debe separar Y reciclar en los hogares Para poder cuidar El medio ambiente Bueno Laura Yo quiero que Nos repitas de nuevo La página Donde encontramos Toda la programación Para que por supuesto Todos los padres de familia Y los cuidadores Se puedan conectar A partir de mañana Con este evento tan maravilloso Claro que sí Y es Díaz.fiestadellibroylacultura.com Así es, ahí abajo Lo pueden encontrar Miren www.díaz.fiestadellibroylalectura.com Ahí van a encontrar Toda la programación Que vamos a tener Para esta semana Fin de semana O sea, ya tenemos El plan de fin de semana Sí Leer, escuchar cuentos Interactuar con el mapa Y yo le quiero preguntar Laura Ahorita estábamos hablando De esas actividades Que los niños más grandecitos Podían tener Y los cuidadores Pero sé que Ustedes tienen como algo También novedoso Y es para los niños De la primera infancia Es decir, los más pequeños Sí Hay programación Para la primera infancia Que como les digo Pueden revisar Pero les quiero contar Sobre una actividad Muy particular Que vamos a tener Y es la creación De objetos táctiles y sonoros Esta actividad Va a estar a cargo De ratón de biblioteca Y con ellos Vamos a aprender Hacer esos objetos Para el fomento de la lectura Con los niños más chiquitos De toda la primera infancia Pero también La importancia de leer Y hacer fomento de lectura Con los bebés Desde el vientre incluso Y todos los niños De toda la primera infancia Es decir No se pueden perder Esa actividad Laura Se ha tocado un tema Muy importante Es como empezar A acercar a los niños A la lectura Desde el vientre Pero también Cuando nacen Y como algunas recomendaciones Que usted nos pueda dar Usted que es profesional En estudios literarios Y que le ha tocado trabajar O le ha gustado Trabajar también Como con estos grupos Con los niños Con ludotecas Y este tema Como acercarlos A la lectura Y que generen Como esa confianza Cuando están Con el cuento Cogen el librito Para leer un cuento Los papás lo cogen Como generar Como decía Mora A la lectura Bueno hay una cosa Que a nosotros Nos gusta mucho Desde los eventos Del libro Y es entender Que la lectura No puede ser un castigo Ni una obligación Sino que tiene que ser Un acercamiento Muy natural A los libros Usualmente Cuando los papás Leen por ejemplo Los niños Se acercan a la lectura De una forma Como muy Espontánea Sí muy espontánea Entonces eso Creo que hay que saberlo Pues hay que manejarlo Cierto Como entender Que el niño Aprende desde el ejemplo Y la forma Como más natural En que se va a acercar A los libros Va a ser desde ahí Entonces Y otra cosa Es dejar que el niño Manipule los libros Cierto Entender el libro Como un objeto También con el que Ellos pueden jugar Interactuar Mirarlo Leerlo Tocarlo Y no Pues Como no crear Esa tensión Con el libro Sino al contrario Volverlo muy propio Y desde ahí Se va cultivando El hábito lector También Como desde esa cercanía Bueno una recomendación Muy válida Porque muchas veces Digamos Nuestros papás O nuestros cuidadores Cometen el error Como listo No hizo esto Entonces se sienta A leer ya Una hora Media hora Y sentado En el mueble juicioso Entonces no Eso no es lo correcto Que se debe hacer Deben dejar que Naturalmente El niño Empiece a explorar La lectura Bueno Laura Muchas gracias Por acompañarnos Ah y ustedes También manejan Una estrategia Muy interesante Y es como Conoce a una Adopta Adopta a un autor Hablemos un poquito Ahí cortico De que se trata eso Adopta es una estrategia Muy linda Que tenemos Dentro de los eventos Del libro Que se trata De acercar un poco A los lectores Con los autores Buscamos como Borrar esa idea De que el autor Está lejos Es lejano Es serio Y acercarlo a los niños Se logra con La complicidad total De los profesores Precisamente En las aulas En los colegios En las instituciones De Medellín Y lo que hacemos Es un proceso De fomento de lectura Durante más o menos Dos, tres meses Y al final Creamos un encuentro Entre el autor Y los lectores Entonces los niños Se han imaginado Todo ese tiempo Como es el autor Y finalmente se logra Es una experiencia Y finalmente se encuentran Debe ser mágico Ese momento Bueno Laura Ahora si me despido De ustedes Muchas gracias Gracias por acompañarnos Y la veremos Súper conectada Este fin de semana Con este evento Tan maravilloso Que tenemos Para compartir En familia Desde la virtualidad Claro que sí Muchas gracias a ustedes Los invito a que vamos A unos mensajes institucionales Y ya regresamos Estás viendo En Casa Aprendemos Y continuamos En nuestro programa En Casa Aprendemos Con buen comienzo Y ya está conmigo El profesor Juan Calle Hoy tenemos una variación Hoy no nos van a ver Experimentando sonidos Cierto El sonido está en todas partes Como dice el profesor Juan Calle Sino que vamos a tratar Un tema muy importante Por supuesto Como es el día De los maestros De los docentes Vamos a hablar De esa importancia De los maestros En la primera infancia Profesor Juan Calle Bienvenido Muchísimas gracias Espero que estén Muy bien todos Un saludo muy especial A todos los maestros A todas las maestras A todas las personas Que hacen parte Del proceso educativo Y la pregunta Que tú estás haciendo Pavo Es muy importante Es decir Lo que nosotros Debemos entender Y empezar a comprender Socialmente Es que La importancia De un docente Especialmente De primera infancia Es que Es la primera figura Parental Después de los padres De familia Es decir Esto no es un chiste Ni es un juego Y justamente Lo que estamos hablando Acá Ni siquiera es un trabajo Y justamente Lo que estamos hablando Acá es De celebrar Entonces claro Podríamos Que me parece Que está muy bien Podríamos traer serenatas Podemos dar bombones Podemos dar chocolates Llamadas Cartas Flores Pero a mí me parece También que parte Del proceso De la felicidad Radica en saber pensar Y saber pensar Está muy relacionado Con las ideas Centrales Que todos tenemos Entonces cuando yo Tengo una idea central De que Por ejemplo Ser maestro De primera infancia Es cumplir Con unos horarios Ponerme un cierto Delantal Ponerme un cierto Uniforme Acompañar a los niños Al baño Acompañar a los niños Al restaurante Cuando estábamos En esa época Ahorita acompañar Sobre la virtualidad Esas son funciones De la cotidianidad Pero eso no es Realmente Lo que significa La trascendencia De ser Un profesor Un maestro En primera infancia Quiero ofrecer Una idea Que es bien interesante La mayoría De las personas Creen Y siguen pensando Que la palabra Educación superior Está exclusivamente Para toda esa gente Que ha terminado Un bachillerato Y luego sigue A una formación Que se le llama Superior Porque es otro nivel Sea pregrado O posgrado Pero la idea Que yo vengo ofreciendo Desde hace mucho rato Y tiene una Justificación muy clara Es que educación superior Son los primeros años De vida Esa es la verdadera Educación superior Ahí es donde hay que Hacer la revolución Entonces ¿Qué mejor forma De celebrar un día Del maestro Que siendo felices Sabiendo pensar Sabiendo repensarnos Reconstruyéndonos Inclusive Toda esta pandemia A nosotros Nos ha llevado A los que somos maestros Nos ha llevado A entender Que ya no estamos Con niños En la cotidianidad Ya no tenemos Esa situación Que muchas veces Nos piden Que es control de grupo Usted tiene control De grupo Que básicamente Es una falsa disciplina Por una ausencia De relacionamiento Entre el docente Y los niños Y las niñas No solamente En los primeros años De vida Sino de ahí Para adelante también Entonces Cuando tú ya no tienes Los niños ¿Cómo puedes Me refiero físicamente ¿Cómo logras Hacer entonces Que ese tiempo Que estás con ellos Debería ser de calidad ¿Cómo ahora Entablas una relación Sana Una relación positiva Y la única forma Que yo realmente veo Es la transformación De las creencias centrales Es decir Que mi profesión No es un trabajo Ser maestro No es un trabajo Realmente es un Propósito de vida Hace parte De una agenda De vida En la cual Yo tengo que entender Que el mayor tesoro social Sin duda Sin duda Para los que tenemos hijos Y los que no tienen hijos Es los niños Y las niñas Entonces Un buen regalo Un muy buen regalo Del día Del maestro Es que pensemos Realmente Que nosotros somos Esa primer figura Parental Después de los padres De familia Y los padres de familia Ahora que están en casa Con los chicos También se ven llamados A la corresponsabilidad De la educación Porque ahí están Con ellos Todo el tiempo Y no se trata Solamente de vigilar Si están haciendo O no están haciendo Hay que Hay que trascender Ese terreno De la De la supervisión Y es involucrarnos Realmente En una relación Vinculante Donde nosotros Estemos con ellos Y con ellas Entendiendo Primero que cualquier cosa Cuál es el potencial Y cuál es la capacidad Que tiene ese niño Y esa niña Porque no todos Los cerebros Son iguales No todos Los cerebros Elaboran Igual el pensamiento Hay unos Que requieren Más cuerpo Y más máquina Para hacer cosas Hay otros Que requieren Un poco más De quietud Hay otros Que requieren Un poco más De combinación Hay otros Que es a través De la parte visual Que entienden muy bien Hay otros Que a la parte auditiva Es decir Hay muchas formas De entender Cómo Una persona Aprende Entonces aquí Lo importante Es entender Que si yo tengo Dos o tres niños Como padre de familia O En caso de ser un maestro A través de la virtualidad Tengo no sé Siete Ocho Quince Veinte Treinta Como yo En vez de pararme Frente a una guía Una actividad Que yo he insistido Mucho en eso Para que sea Una actividad Estandarizada Pongo a todo el mundo A que haga algo Como si fueran Obreros de la educación Me paro Desde un terreno Completamente distinto Y empiezo A comprender Que El acto De educar Es también Yo educarme Es decir Yo aprender Ponerme En el papel De aprendiz Como docente Y estar tranquilo Con no saber Eso no Nos lo enseñaron A la universidad Pero yo quiero Pasar ese mensaje Acá Es muy importante Saber Pararse En el terreno Del no sé De la incertidumbre La incertidumbre De hecho Es una gran sabiduría Porque la incertidumbre Es muchas veces Lo que hace el músico Con la primera nota De la guitarra O con la hoja En blanco Donde Si yo tengo La intención De crear una canción Pero no sé cómo Lo interesante Es que yo me voy Encontrando con ella Entonces La invitación También para los docentes Es que se vayan Encontrando con los niños Y con las niñas Y empiecen a leer Y a dejarse leer Como seres humanos No pararse detrás De una planeación O de una guía O de una ficha Donde hay una barrera Frente a la relación Que yo puedo desarrollar Con los niños Y con las niñas Entonces básicamente La idea es esa Que el día de hoy Nos demos ese regalo De pensar distinto Profe Juan Calle Hoy usted nos deja Como unos elementos Muy claros Y es como empezar A desaprender Muchas cosas Que la educación O por la rapidez O por el día a día Se van cogiendo Como de costumbre En las aulas de clase Y hay algo muy bonito En este caso Que pues mi mamá También es docente Es muy curioso Porque cuando coge Su listado de niños De cada uno sabe algo De cada uno empieza a conocer Este me gusta sentarlo Mucho adelante Porque es de los más inquietos Entonces siempre lo pongo Que latiza O que esté más activo En esto Como para estar atenta Marianita Es muy juiciosa Entonces me gusta Como neutralizarla Con otros chicos Que están acá En el aula de clase Porque sé que se me va A rodear de ellos Y los va a ayudar A que salgan adelante Con la tarea O esta niña Tuve una dificultad En el hogar Muy compleja Sé que le tengo Que tener más paciencia Entonces me parece Esa labor que realiza Al maestro De conocer Cada uno de esas personitas Que están en su clase Y en este momento Que están en la casa Yo sé que hoy Muchos profesores Pueden estar hasta Sufriendo desde su hogar Porque saben Que pronto Muchos de sus niños Tienen dificultades O porque conocen El entorno familiar Entonces deben de estar Como cómo estará pasando Tal Pepito Pérez Como decimos En el ejemplo Entonces me parece Muy bonito Cómo muchos profesores Y logran rescatar Estas recomendaciones Que usted nos da Y lo mismo pasa En el hogar Yo creo que hoy Ya en este momento Que estamos viviendo Precisamente Los padres de familia O los cuidadores Se convierten También en esos maestros En esos educadores Porque cuando estamos En la cotidianidad Un niño puede pasar En el colegio Ocho horas Llega a la casa A dormir Puede hacer como la actividad Y acostarse Y muchas veces No comparte Con sus papás O con las personas Que están alrededor Pero en este momento Los papás son clave Total Y el asunto Que creo también En el tema de lectura Y esto yo he hecho Una invitación permanente A que lo pensemos No solo desde neurodesarrollo Sino también Desde la cotidianidad Es la mayoría De la visión Que a nosotros Nos enseñaron En preescolar Específicamente En esa educación inicial Es la importancia De aprender a leer códigos Pero nunca nos dijeron La importancia De leer personas De leer contextos De ser muy buenos lectores De esos niños De esas niñas Y abrir el libro personal También Y dejarnos leer de ellos Dejar un poco Como lo venía diciendo Esa barrera de protección Que es innecesaria Y que distancia Y lo que hace Es hacer retrocesos Otra cosa Que me parece importante Son esas imágenes En educación Por ejemplo Todavía nosotros Y es otro regalo Para el día De los maestros Y todas las personas Que nos están viendo Y es esa palabra Guardería Es decir Las guarderías Realmente son parqueaderos De niños O sitios O sitios O sitios donde uno Guarda personas Pero nosotros Como sociedad No deberíamos Permitirnos más Esa palabra Deberíamos hoy Tomar medidas Así como las tomamos Con el coronavirus Y cambió nuestro comportamiento Entender que no son guarderías Son realmente sitios Y en este momento Los hogares Lo están siendo Sitios donde el aprendizaje Encuentra todas las opciones Para ser desarrollada Donde mis potenciales Realmente Yo no estoy guardado Ahí esperando A ver qué pasa conmigo Sino que yo estoy En un sitio Donde se pone en juego Todos los días Mi curiosidad Mi pensamiento creativo Mis hipótesis Los niños Tienen hipótesis Los niños Tienen ideas centrales Acerca de Qué les gustaría Investigar Qué les gustaría hacer Entonces Más allá de cualquier cosa La invitación Que yo siempre hago En seminarios En diplomados En encuentros Con docentes Que siempre estoy Acompañando Es Repensemonos Mucho En ese tipo De conceptos Que nos han limitado Tanto En esas creencias Centrales Y démonos Por primer vez Un regalo Intrínseco Significa un regalo Desde adentro Que no depende De una cosa externa Por eso decía El chocolate Que es muy lindo La carta Felicitaciones día Del profe Etcétera Etcétera Démonos el regalo De aprender a pensar Y solamente Podemos aprender A pensar Con ideas centrales Sanas Y limpias Frente a lo que es Nuestra labor docente Que no es un trabajo Es una misión Es una agenda De vida Puede transformar La ciudad Puede transformar Las familias Así que El regalo Básicamente es que Todo le apostemos A eso Profe Antes de que Realicemos La conclusión De este tema Le cuento Que tenemos Un video De Eva Luna Donde está ayudándole A hacer como A la mamá Cositas De la casa Veamos de qué Se trata Coge día uno Y pedacitos Listo Haga el eco Coge Esta es Mami ¿Cuál es? ¿Por dónde se corta? Aquí Por el otro lado Eso Aquí 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 Estamos seguros De que Eva Luna En compañía De su madre Hizo obviamente Todas las medidas De seguridad De lavarse sus manitos Antes de poder Realizar esa actividad En el hogar Así como Estoy segura Que muchos cuidadores Muchos padres De familia Lo realizan Con sus hijos En la casa Bueno Profesor Juan Calle Hoy usted nos deja Como pensando Pensando En cómo replantear Muchos de los conceptos Que hoy se viven En temas educativos Y yo quiero que Hagamos como Esa conclusión General De este tema Y como esos elementos Que debemos de recordar Siempre a la hora De ser maestros Y más en la primera infancia Vale Creo que lo primero Es recordar Que nosotros somos Más que un trabajo Creo que es un Proyecto de vida Que involucra A otros proyectos De vida Creo que es muy importante Trabajar en los vínculos Emocionales Porque esa relación Vinculante Es como si fuera Un pegante Como si fuera Un adherente Emocional al conocimiento Cuando uno más emocionado Está Pues tiene más capacidad De aprender Cuando mejor relación Tengo con las personas Mayores resultados Obtengo Y mejores procesos Pero también La invitación Es a pensar Que tenemos Derecho A una mejor ciudad Tenemos derecho A tener un sistema Educativo Que esté a la altura A la altura De los niños Y de las niñas Y esa cosa Que nosotros llamamos Sistema Solo va a cambiar Cuando las ideas Centrales nuestras Cambien Si nosotros Seguimos esperando Que el sistema Cambie de otro lado Por un decreto Porque hable Un presidente Porque hable Un alcalde Porque hable Un secretario No va a ocurrir De esa forma Por mejores intenciones Que tengan El cambio real Se va a dar Cuando la idea Central Cambie tan profundamente Que ahora Mi comportamiento Ahora La forma Como yo me relaciono Con los niños Y con las niñas Cambie Para un mejor Sistema Un sistema Renovado Repensado Donde esa persona Que llegue ahí Realmente Todos los días Su potencial Infinito Su capacidad Infinita De pensar Y de crear Cosas nuevas Siempre Esté ahí Todos los días Siendo el protagonista Es decir Que la cultura De la creatividad Sea la protagonista Y no la cultura De la pasividad Ese es el mensaje Y ese es el regalo Y ese es el regalo Del día De los maestros Así que un feliz día Para todos Y un reconocimiento Muy especial A nuestra gran maestra Que nos está acompañando Con lenguaje de señas Muy especial Ay sí Qué bonito Profe Bueno Ya cambiando Como de tema Qué nos espera Para la próxima clase De la experiencia De los sonidos Para que nos preparemos Para el martes Vale Hay que estar muy preparados Todos allí Con botellas en casa Porque la idea Es que como me imagino Y he visto ya varios Videos de personas Que han encontrado Nuevas notas musicales A partir de la próxima semana Lo que vamos a hacer Tú y yo acá Y en las familias En las casas En los hogares En las familias Es empezar a entendernos Como compositores De nuestra propia música Cuántas veces Queremos hacer este sonido Cuántas veces Hacemos un silencio Yo te pregunto Tú me respondes Esta nota me gustó Esta melodía no Y es empezar a entender Que nosotros somos Autores de nuestra propia vida Autores de nuestra propia música Y autores de nuestros propios libros Cuentos Historias Así es Profe Muchas gracias Por acompañarnos Nos vamos a unos mensajes Institucionales Y se preparan Por favor Que vamos a bailar Un buen rato Estás viendo En Casa Aprendemos Yo soy Dao Hoy mi cuerpo se va a activar Hoy mi cuerpo se va a activar Vamos Pado Hoy mi cuerpo se va a activar Oiga Hoy mi cuerpo se va a activar Y yo le voy a ayudar Y usted me va a ayudar Caminando, caminando Un, dos, tres Uy, eso Caminando Yo veo otra caminada Y ahorita me vas a ayudar Bajando Y 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 bajando Oiga pues Y corriendo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Cómo? Un, dos, tres Oiga Y brincando Acá Allá 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 A ver yo miro A ver vamos Con el pítor Aquí Me agarra Y voy Bailando Espera Ey Muy bien Profe Bienvenido Bienvenido Estamos con el profesor David Mosquera Él es licenciado en educación física Y hace parte de diferentes procesos De acá de Medellín Entonces que rico que esté con nosotros Y en este programa Siempre tenemos una actividad física Vea ya estoy Una actividad física Para que ustedes en familia puedan compartir Profe Listo Que rico poder compartir con ustedes este espacio Vamos a hablar de la música Y también de esas actividades Que se pueden hacer en las diferentes edades Con nuestros niños Así es Muchas gracias Contento Feliz de estar aquí Compartiendo con todos ustedes Así es Vamos a bailar Son herramientas para promover La actividad física Y vea Y que se pueden hacer en casa Súper fácil Así es Yo me vine cargado De todas las herramientas Ya sonó la música Ahora tocamos un poquito de percusión Excelente Y aquí con unos mensajes muy puntuales Si hacemos ejercicio Oiga pues Y nos alimentamos bien Estamos cuidando ese cuerpo Yo le ayudo Con las fichas Estamos cuidando ese cuerpo Saltar, correr, jugar al balón Me hace feliz Me hace mover Así que los niños Esa es la estrategia Desde el juego Desde la música Y por supuesto Nosotros los jóvenes Adultos Invitación Para que hagan Todas ese tipo de actividades Que más les guste Por ejemplo Bailar Te encanta Paola Si me gusta bailar No soy la más experta Pero es de las actividades Que más disfruto Y con las canciones Que más te guste Eso te va a generar Un poquito adherencia A la actividad física Porque desde lo que a uno le gusta Con la actividad física Que más me guste Con eso puedo cambiar Mi estilo de vida Así es Quienes les gusta montar bicicleta Así es Quienes les gusta jugar fútbol Y aprovechando que ya El gobierno Digamos nos ha permitido A los niños De cinco añitos En adelante Seis añitos Ya les permite salir Un ratico A la calle En esta época Hay que aprovechar Que cuando salgan Los niños puedan correr Puedan brincar Puedan saltar Puedan hacer diferentes actividades Efectivamente Y teniendo todo en cuenta El protocolo de bioseguridad Y vale la pena Así rapidito Así que nos contamos Aquí Bueno La recreación La educación física El deporte La actividad física Y el ejercicio Tiene una gran característica Todos están relacionados Con la actividad física Porque la actividad física Para calentar Vamos a calentar Es cualquier Vamos a hacer ahí Como la definición De lo que es la actividad física Y dice así Usted me ayuda A ir repitiendo Después de mí Listo Cualquier movimiento Movimiento corporal Cualquier movimiento Movimiento corporal Producido por los músculos Esqueléticos Producido por el músico Esqueléticos Esqueléticos Y a un ladito acá dice A mí te un gasto Un gasto de energía A mí te un gasto Un gasto de energía Eso te sirve Te sirve pa' la vida Eso te sirve Te sirve pa' la vida Te sirve a ti Me sirve a mí Te sirve a ti Me sirve a mí Y ahorita Cualquier movimiento Movimiento corporal Cualquier movimiento Es que es lúdico Para que genere ese dibujo Como sintamos la música Y la diversión Así que vamos a empezar Porque tiene tres momentos Inicial Final y sentí Tenemos el contenido Que es la parte central Y al final Hacemos una vuelta a la calma Para recuperar ¿Listo? Esa activa la pueden desarrollar Todas las edades Todos los niños Los adultos mayores Quienes comparten en la casa Claro que sí Lo pueden hacer a su ritmo Porque recuerde que Esto es individual Hay que tener en cuenta Sus principios Si el profesor se emociona Y todo Usted se anima mucho Pero lo hace a su ritmo No lo vaya a hacer al ritmo El profe Porque el profe Tiene una capacidad Un poquito Y entonces ahí ¿Listo? De la invitación Entonces no se diga más En la juventud y en la niñez Por su salud Muévase pues Estendamos Que es la primera parte Enlazamos las manos Vamos a desarrugar Me levanto arriba Y voy acá Extiendo un poquito Bajo Mano en la cintura Lo muevo Moviendo Me devuelvo Al frente Pelvis arriba Bajamos Presiono rodillas Bajamos Sacúdalo Sacúdalo Muévalo Derecha Izquierda Ay Y empieza la sabrosura Ahí como está Ya relajó Movilidad articular Y ahora Vámonos con Activación Bueno Recuerde cantar Recuerde ¿Qué tal amigos? Ya estoy Caminando 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 ¿Cómo caminas allá? Caminando Miren las formas de caminar Si es de por ejemplo Una subregión como Uraba Caminan así como bailando Bueno por ejemplo El oriente El oriente que Eso es Chao pa'lante Por aquí en el Valle de Aburrá ¿Cómo camina la gente del Valle de Aburrá? Por a ver ¿Cómo es? Caminando Yo soy del oriente Bueno Vea Bueno y vistemos Diferentes roles Por ejemplo La modelo Esa es durita Si es brincadito Muy fácil Muy bien Y ahorita El agricultor Que va para su Para su campo Caminando Con la Eso Siempre lleva su tulita Ah con su tulita Claro O el asadón O el asadón Eso Se viene Se va Se viene Se va Bueno y también podemos empezar Como es movilidad articular A imitar pases de las labores culturales Por ejemplo Con la pala Eso Eso Recuerda que estamos recreando todo eso Pero mire que fácil Yo creo que las madres estantes Que estoy segura que hay muchas Ay Bueno para Bueno es una Por ejemplo Aquí Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Facilito mire Como es pura estimulación Saco las manos Las pongo a bailar Eso Las abro Las cierro Las vuelvo a guardar Y facilito Vamos a hacerlo otra vez Vamos a ver Allá conmigo Una Dos Saco las manos Las pongo a bailar Las abro Las cierro Las vuelvo a guardar Saco las manos Las pongo a bailar Las abro Las cierro Las vuelvo a guardar Saco las manos Venga ahí Eh Bueno sacudiendo un poquito ahí Saco las manos ¿Cómo es? Ey pero que bien Vamos Pero que sabor tiene aquí Pao Ahora me van a regalar un movimiento suave Uy Mira y arriba hacia abajo Vamos Uy Ay Para las madres gestantes No se queden en la cama El corazón se lo reclama Y lo invito a mover el esqueleto Pero no se quede quieto Ahí pongas inquieto No te metas en aprieto Como es sano Ey Y ahorita pasito al lado Pasito al lado Pasito al lado Vamos Pum Facilito Básico Eso Seguimos Pura movilidad Moviendo el cuerpo Bueno ahora me van a hacer puros movimientos Yo quiero ver Yo hago uno Usted me imita Y luego usted hace uno Y yo la imito De frente Voy Yo Adelante y atrás Y ahora se la dejo a usted Ustedes abatúen por favor en casa A ver Una Me lo tira por favor ¿Cómo es? Mándamelo Eso ¿Cómo es? Eso es Mire usted Mariposa ¿Cómo es? Otra vez Eso Ay pero que bien Ahora me estoy La espero A ver Me toca a mí Claro Qué bien Y la vueltica Ay Y ahorita los dos Vamos a extender ¿Cómo es? Y abajo Arriba Eso es Bueno me dice que ¿Cómo está? No está pegada la cintura Vamos a ver Vamos a ver Una Dos Tres Por su salud Ah se tenía que terminar así ¿No? Dos Tres Cuatro Bueno Debajo de la cintura Debajo de un cuen Hay una serpiente Que hace así Que hace así Para allá Tolón Tolón Y el que se mueva Y el que se mueva Y el que se mueve Y el que se mueve Y el que se mueve Le pega un pellizco ¿Cómo? Pega un pellizco Ay Un Dos Bueno Cantijuegos Que se pueden aprovechar Para bailar Muy bien Vamos en la parte central Vamos a ir activando Este es el central Vamos en la central Vamos en la central Y seguimos avanzando Por seguridad Amárrese los cordones Profe En la casa Pasa lo mismo Muy bien Muy muy importante Bueno Facilito Miren Muy facilito Una Dos Tres Y cuatro ¿Cómo? Una Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Estamos aprendiendo en casa Un Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro ¿Cómo? Una Dos Tres Cuatro Y bueno Y me dicen que Son felices Estar hariendo canciones Canciones de ayer Canciones de hoy Niños Vamos a cantar Esto dice así Una Dos Dicen Susanita Tiene un ratón Susanita Tiene un ratón Un ratón chiquitín Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís ¿Cómo es? Y bolitas de anís Oiga Duerme cerca de un labrador Un labrador Un labrador Un beso Duerme cerca de un labrador Con las manos Con las manos en sus pies Con las manos en sus pies Oiga, así pasó Bueno Y por ejemplo Si no te sabes esa Te invito a que te hagas otra Por ejemplo Dice Los pollos de mi cazuela No sirven para comer Pollos de mi cazuela No sirven para comer Si no para la viejita Que lo sabe componer Si no para la viejita Que lo sabe componer ¿Cómo es? Anoche yo te vi Anoche yo te vi Bailando chiquita Bailando chiquita Con la mano en la cintura Me pusiste a bailar Con la mano en la cintura Me pusiste a bailar Soy la que parte el vino Soy el que parte el pan ¿Cómo? Soy la que parte el vino Soy la que parte el pan Soy la que me meleo Con ese cuerpo tan divino Soy la que me meleo Con este cuerpo tan divino Pero que bien Me los puros cantejuegos Bailando, jugando en la rumba Y bueno Tengo una duda ¿Dónde podemos por ejemplo Encontrar este tipo de canciones? Porque no todos los papás No todos tenemos Esa capacidad que se tiene Para cantar Pero queremos hacer Esta actividad con los niños Claro que sí Bueno primero vale la pena Hacerlo desde su contexto De lo que a usted más le guste El caso de nosotros Invitamos a que Ahí Desempolven todas Esas canciones tradicionales Los niños nos enseñan Uno llega a una institución Y ellos le cantan Absolutamente Un montón de canciones Déjate llevar El niño trae un montón De esas canciones Que le encantan Invitación A que Lo sigan Síguen el juego Sigue cantando Porque es para eso Para cantar Para disfrutar Ahora Vamos a aprender Más en casa Vamos a bailar las vocales Perfecto Las vocales Dice así Yo le doy la letra Y usted me la repite Deme a la A A ¿Cómo? Deme a la A A Deme a la A A Deme a la A A Ahora Deme a la E E Deme a la E E Deme a la E E A A E Deme a la O Deme a la O O Deme a la O O Deme a la U Y ahora viene Con la A Con la E E Con la I I Con la O O Con la U U U Y ahí Bueno Explicemos nuevamente los movimientos Para que en la casa no pongan porque ya veo que me voy a poner a bailar Entonces La Deme a la A A Deme a la E E Deme a la I I Deme a la O O Deme a la U U A A E E I I I O O U U Y ahí U Con la O O Con la E E Con la I I A E I O A E I O U Bueno Y bueno Yo atrás vi Ese es el mensaje Miren Muévate Muévase Muévase Al ritmo de la música Por su salud Bueno miren Facilito Amplitud Fresión de rodillas Y hago esto Para los lados Derecha Izquierda Pero que esa Vaya Quimó Eso 30 minutos A mover el cuerpo Comida sana Y aprovecha El tiempo Muévase Eso es el mensaje Comer saludable Eso Bueno y ahí Quiero ahí Yo veo Arriba Uy A ver Levantamos ahí Arriba Y De manera especial Abro Mira Mastico Derecha Izquierda Muévase Muévase Y ahorita En la juventud Punta Míralo Ey Un Dos Un A dónde más lo hacemos Arriba Un Dos Tres Cuatro Cinco Ojo pues Contra el caminotito Que tienes que sacar En la juventud En la niñez Muévase pues Y ahora yo quiero ver Cómo se mueve Pao Muévase pues Uy Tiene sabor Si se llama Saborosura Muévase pues Allá los camarógrafos Muévase pues A ver pues no los veo Todos quietos Que tiene arena Bueno Extiendo Allá Allá Pero facilito Elevación de rodillas Mire facilito Un 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 Ey Y le meto un poquito de choque Y vamos a hacer la coreografía Listo Un Dos Tres Vamos a hacerlo Vamos a caminar Caminamos Nademos Corramos O solo bailar Bailemos Son 20 minutos Al día y nada más Y ahorita Por su salud Muévase pues Bueno Profe Hablando de esto Les cuento que tenemos Un video Que nos preparó Uno de los niños Haciendo actividad física En la casa Lo vemos Vamos a verlo Listo Muévase Voy a mostrarles Un circuito lúdico Súper divertido Que puedes crear en casa Con papel Cartina Hojas de magazine Cordones Correas Tiza Lo que tengas Vamos a empezar Con una colosa Súper divertida Que creamos Con tiza Luego vamos a hacer Un circuito Que creamos Con cordones Y cintas Luego vamos a hacer El circuito de manos y pies Poniéndolas en diferentes posiciones Y vamos a terminar Con la puntería No se les olvide Modificar El circuito De acuerdo Al número de participantes Al espacio Que tengan en casa Y también A las edades Lo podemos hacer Más difícil O más fácil Dependiendo de los pequeños Espero que hayan disfrutado De este circuito casero Nos vemos en la próxima cápsula Con más actividades caseras Bueno y acá Como la profesora Que nos acaba de mostrar Cómo hacer una colosa Nosotros acá también Estamos disfrutando Profe Vea Soy sudando Y agitada Y que esta sea la oportunidad Profe Para agradecerle a usted Felicitarlo Por el día del maestro Y también para mandarle Un mensaje A todos los profesores De la ciudad Que nos están viendo Claro que sí Para todos los profesores De nuestro hermoso departamento De nuestra capital Esas nueve de sus regiones Esos 125 municipios Y por supuesto Todos esos departamentos Que nos ven Cierto Muévete con ganas Muévete con ganas Porque la salud Nadie la reclama ¡Muévete, maestro! ¡Muévete con ganas! ¡Porque la salud la llena regalas! ¡Un abrazo para todos! ¡Sigan con la programación de Telemedellín! ¡Muévete, maestro! ¡Muévete con ganas! ¡Porque la salud la llena regalas! ¡Muévete con ganas!